Muy buenas tardes queridos televidentes, nos encontramos el día de hoy en la plaza acá de la Colonia Independencia de esta zona de la Cervera, de esta parte de Lomas de Santa Fe y nos da muchísima pena, pero sí es importante exponerlo porque obviamente atendiendo los diversos reportes, denuncias nos damos cuenta que aquí en esta plaza, que en su momento también la presidencia llegó a hacer entrega de escrituras usted lo puede ver aquí como los juegos, por ejemplo este ya no tiene una base a mí no me gustaría sentarme ahí, a los niños tampoco, imagínaselo nada más el de acá de este lado ya todo roto a punto de salirse la base de metal y la verdad es que aparte de oxidada, imagínase si un niño se corta la mano ahí la enfermedad que se puede llevar, y acá en esta zona obviamente en la parte de los juegos que es muy importante para nosotros demostrarlo, vemos el pasto aquí ya crecidísimo inclusive aquí a la derecha vemos como pues han venido a depositar, a aventar escombro, basura ahí vemos líquido que no sabemos si sea agua estancada, si sean residuos de líquido de alguien que vino y aventó ahí sus desechos, y toda la plaza a lo largo de su extensión vemos muchísima basura, colillas de cigarro de los viciosos que vienen aquí a hacer uso de esta plaza de forma indebida la parte de techada, inclusive vemos también restos de basura, de botellas entiendo obviamente yo que la gente en fines de semana si hace uso en parte de esta zona los niños, ahorita que estamos de vacaciones imagínense, ellos podrían venir aquí a jugar un rato los que están aquí en las diferentes calles y colonias y que obviamente me imagino que sus mismos padres no los traen porque ven las condiciones tan feas en las que se encuentra esta zona que también es de la capital, no hay que desentenderse porque sea de zona sur porque recordemos que acá en zona sur, a lo largo de digamos un 2030, 2035 acá en este sector de zona sur será el más habitado si será un Guanajuato completamente diferente, lo sabe la autoridad y no ha hecho absolutamente nada para prevalecer, bueno para mantener en buenas condiciones para terminar y acabar, muy sencillo, de tener instalaciones dignas, importante que estén bien limpias, que estén en buenas condiciones porque imagínense nada más yo traer a mi niño, usted traiga a su niño, a su chavito inclusive vemos ahí el balón ya todo ponchado de que alguien lo dejó ahí, no lo llevó, aunque sea aquí adelantito tenemos un bote de basura entiendo que a lo mejor bueno, los niños necesitan esa guía para aprender a dejar las cosas en su lugar, en el bote de basura pero entiéndame y créame que pues es un tanto indignante para los vecinos para nosotros mismos llegar a una plazuela que entendemos que pues es para que se desarrollen actividades aquí, aquí por ejemplo podrían darse actividades económicas para alguien que quisiera dar clases de Zumba que le permitieran, que pidiera permiso aquí daría sus clases de Zumba, imagínense traerse a su grupo de madres, de jóvenes aquí a disfrutar un poco de actividad por la mañana y ver que está todo cochino lleno de envases, lleno de botes de basura y obviamente es importante que esté en buenas condiciones, que esté limpio y digo, ¿y dónde queda parques y jardines? ¿dónde queda ahí Omar Rosas? dando las direcciones específicas para venir y atender estos espacios que también forman de la chamba del día a día entendemos que el personal de servicios públicos no descansa a lo largo del año es importante que vengan para acá, que limpien, que dejen los botes de basura sin restos de PET, que obviamente se le dé esa barrida constante obviamente a mí me gustaría ver un espacio limpio, digno y que a lo mejor un proyecto, digo, nada les cuesta aquí adelantito dice la placa, que esta plaza como tal fue construida por parte del gobierno federal, no por el municipio y ahí lo dice en la placa, no lo digo yo, lo dice en la placa y ahí está el vestigio del testigo que dejaron como fe y es bien importante exigirle también a la autoridad que venga, que limpie, que pinte, que quite todo este desorden de basura las alcantarillas, inclusive ahí vamos una llena de basura y atascada a mano a poder, imagínense cuando llueve y se filtra el agua por aquí aquí se ha de ser una alberca horrible de agua estancada y ese tipo de cosas es lo que la gente no quiere lo que los colonos no quieren los colonos quieren un espacio muy bonito amplio, bien cuidado y que entiendo que a lo mejor habría también de ser parte de esos proyectos donde la gente también cuida sus espacios donde los mantienen en buenas condiciones pero yo creo que los vecinos no merecen llegar a un espacio y ver que está lleno de maleza, de basura restos, les digo, de colilla y por ahí andaba un resto de una caguama esto da mala imagen y obviamente nos da muchísima pena que los habitantes de esta zona pues vivan en estas condiciones en sus espacios públicos porque debemos de darles las herramientas pero también darle los espacios para desarrollarse plenamente y que los niños, imagínense a mí me gustaría ver que aquí hubiéramos encontrado a los niños jugando con mucha alegría ahorita en vacaciones bien abrigados por supuesto pero que la realidad es otra vemos una plaza abandonada una plaza relegada a cuando a lo mejor después vuelvan a usarla la presidencia para otro evento ya ves los muchos eventos que ya se la realiza a lo largo del año pero pues no en estas condiciones porque sabemos que cuando vienen ahí sí me lo dejan bello bien pintado con su luz porque a mí inclusive podemos ver ahí lo que son los faros o sea yo me imagino que eso no enciende y a lo mejor un día nos vamos a venir por la noche a sacar las imágenes y va a ser constancia de que en efecto aquí ni la luz prenden pero imagínense así es las condiciones de esta plaza de la colonia independencia y que ahorita vemos por ejemplo hay muy poca actividad pero imagínense a lo largo del año ver que una plaza que es importante termina así en el olvido relegada sin importancia creo yo que para el tema de prevención y el de incentivar que la gente ocupe sus espacios públicos que los haga suyos es importantísimo que toda esta zona esté completamente limpia en muy buenas condiciones y así obviamente como siempre la exigencia a la presidencia municipal a la dirección de servicios públicos para que mande aquí a parques y jardines a embellecer a dignificar pero también que entendamos la gente que vive en esta zona hagan la exigencia hagan la petición hagan el llamado júntense como colonia y háganle saber a la presidencia municipal que aquí también es necesario todas esas obras de calidad y que obviamente ocupamos dignificar estos espacios sin más que decirle y como siempre es un gusto para el sistema de noticias debe Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez Eduardo Chowell Mendoza